qué tal bienvenidos de nuevo a snow runner hoy nos volvemos a painline bay de nuevo porque vamos a seguir en guía geodésica ya solo tenemos dos misiones o dos contratos más bien en uno que se llama todo está conectado 2 y sequía 2 pero este de sequía depende de otros contratos en otros en otros no depende de este todo está conectado pero vamos a hacer todo está conectado ok dice que tenemos que ir a colinas o viro porque siempre digo vídeo pero como sea tenemos que ir ahí entregar vamos a verlo entregar ahí semi remolque de construcción para eso necesitamos anclaje alto aquí arriba de mí dice aquí 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 anclaje alto y también tenemos que entregar ahí bobinas de metal 2 y vigas de metal 1 las vigas de metal están aquí pero no vamos a agarrar de ahí porque requeriría pues dar la vuelta y de todas formas necesitamos las bobinas de metal que las bobinas de metal están en painline bay hasta acá donde las construimos así que de una vez construimos las vigas de metal también y nos la llevamos para eso vamos a llevarnos 22 camiones uno va a ser él el fem el fem se me olvidaba el nombre el fem vamos a venir aquí a cargar pues las bobinas y las vigas de metal son cuatro espacios y luego nos vamos a regresar y vamos a sacar yo creo que el six vamos a sacar el six con el anclaje alto para irnos aquí hacia colinas o viro así que vamos pues vamos de una vez por esas metales a no nos vamos a aceptar no aceptamos aceptarlo ahora sí y vamos a irnos por las vigas y los rollo de metal pero no de noche ok a ver entonces vamos a fabricar dos bobinas de metal y unas vigas de metal un y luego descargamos allá había dos vigas de me digo bobinas bueno pasa nada quedan quedarán 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 quedaran dos a pues ahora regresamos al taller para irnos con el 6 también y vamos llevar el 6 vamos ok estoy pensando si y mejor si vamos a irnos con él con el 6 al frente porque bueno no sé que también todo va a ser pero los no quiero que sea tan no sé si va a ser más lento que lo que el fem hablando el 6 pero bueno vámonos hasta zonas de reactiva y de son y de son las reactivas tenemos que irnos hasta colinas o viro así que va a estar largo el trayecto así que nos vemos en zona no colinas o viro ya estamos en colinas o viro vamos a ver a dónde tenemos que ir bueno aquí bueno aquí bueno tenemos que ir aquí pero vamos a enganchar esto lo que no sé es supongo que vamos a seguir este camino y porque no va a haber de otras y vamos a tener que seguir el camino porque hay mucha roca mucho árbol y traemos camiones grandes así que no creo que vayamos a usar ningún atajo que vamos a marcar aquí y luego aquí para que no se nos pase después ya veremos tal vez hasta tengamos que separar o avanzar separados pero ahorita vamos a ver no sé qué tanto combustible tenga el fem esperemos que tenga suficiente bueno pero traemos todavía reservas pero esperemos que nos alcance a ver pues todo el camino estuvo bastante bien no hubo problemas tampoco es que haya habido mucho camino difícil pero se portó bien el fem siento que avanzamos más rápido de que si hubiera estado el fem enfrente lo cual es bueno avanzamos más rápido vamos, 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 vamos vamos uh, uh, allá está arriba uy, estamos de subida o sea, vamos ya sé que estamos de subida pero digo, el remolque ese también está de subida esperamos que no tengamos que maniobrar mucho vamos a dejar ahorita el fem para conectarnos y vamos a ver qué tal vamos a avanzar con ya con el remolque también espero que no haya problemas con que se atore ok, vamos a parar aquí faltamos el fem vamos a vamos a ver si podemos engancharlo así como está no creo porque está del lado pero vamos a ver en una de esas no, ya no ya no se volteó, se volteó, se volteó se fue demasiado del lado ok, vamos a hacer algo vamos a de ahí ahí ok se va a quedar no se va a quedar ok entonces lo que vamos a hacer es de atrás ahí ok para al menos para al menos para al menos ponerlo un poco más en dirección a donde tenemos que ir ok ok, ahí se quedó ok ahora sí vamos a enganchar una de esas hasta lo empujamos con el fem no creo que de ahí no de ahí no, más atrás de ahí ok vamos a ver si podemos voy a tener que hacer maniobra de la navaja de la tijera iba a decir mientras no se atore todo bien ah, resbaló eso es bueno eso es bueno eso es bueno se acomodo solito bien vamos a avanzar hasta acá y luego traemos el fem y a ver y a ver como digo probablemente tengamos que no por qué hizo eso probablemente tengamos que hacerlo individual o sea uno primero y luego el otro pero por lo pronto va bien mientras no se atore pero si se atora lo podemos empujar con el fem muy probablemente vamos a parar aquí no, más adelante más adelante aquí mero ok vamos a cambiar el medio tanque no está tan mal vamos a avanzar para poder para poder vamos vamos avanzar con los dos camiones juntos cambiamos de camión ups a ver no veo aquí pero ok avancemos tenemos que tenemos que tener muy muy vigilado el camión digo que no se vaya a voltear o algo que no se ve no importa no importa eso no importa creo que está bien pero no se empuja supongo que nos va a ayudar a que no se atore en las subidas y bajadas el remolque este que traemos de construcción empuja 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 eso es eso es eso es no sé qué camino es el que vamos a tomar no lo marqué creo vamos a marcar ahorita que termine de subir el ok a ver no lo marqué porque era ah ok había este pero bueno en realidad es nada más seguirlo no debería haber nada que vamos a marcar aquí ok bueno espera no 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 aquí ahí tenemos que ir y luego tenemos que ir aquí así ok todavía falta mucho pero avancemos ok vamos a hacer aquí vamos a evitar el el lodo no sé si no 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 hay zanja pero no va a haber peligro para el fem porque no hay zanja estuvo muy muy loco pasa nada pasa nada pasa nada ok ok tener vigilado el fem que le pasa ahora porque no hay que tener cuidado que no se va a caer al hoyo la zanja es entre las piedras el fem y ya ya está no 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 ok vamos 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 empuja 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 creo que si está empujando no no está empujando vamos a cambiar la hora pero vamos a esperar a que termine de subir cuidado aquí vamos a agarrar un poco el pasto de este lado me da miedo que se va a caer para allá el fem ah no se cae ok vamos a cambiar la hora combustible en abajo no se el fem pero vamos a repostar ahorita aunque sea el six aquí hay piedras hay piedras hay que tener cuidado con el fem vamos a soltarlo no me voy a arriesgar muy a la muy a la muy a la muy a la izquierda siento que se va a voltear ahí con las piedras ok paramos aquí y cambiamos de camión vamos a reverso un poco ya no tiene mucho combustible no se si bueno ahorita vemos yo creo que si vamos a a repostar el fem con lo que trae en arriba y y el six con lo que trae el six ahí mero vamos a repostar así sigue ayudando a avanzar y no avanza tan lento no al revés así y cambiamos de camión también estamos a repostar con así ok ahora si digamos vamos a agarrar del lado de izquierda un poco el pasto esto está feo mientras no agarra los árboles todo bien todo bien todo bien ni el fem ni la cosa del remolque y la pasada me preocupa un poco al fem no es cierto con tantos con jantotas así no debería haber problema ok ok vamos a abrirnos un poquito hay un árbol espero que se destruya y no sea de esos que te atoran ok ok se destruyó perfecto uy 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 esto está feo como viene el fem viene bien viene bien cuidado cuidado no 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 hasta para acá hasta para acá hasta para me asustó me asustó me puso nervioso porque va de ese lado porque iba tan pegado ok no importa ya pasó para allá ok estamos más cerca ya estamos más cerca eso es eso es vamos a tener que cambiarla ahora otra vez se me hace uy el árbol pasa nada pasa nada con el árbol ok 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 a la hora a la hora vamos a cambiarla estamos cerca estamos cerca bueno más o menos ¿a dónde vas? porque digo no a ver si no se atoran en el árbol ok no no se atoran no se atoran voy a ir pegado a la derecha avanza avanza vamos a abrirnos un poco para que el FEM pueda liberar esas rocas bien 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 vamos bien vamos bien estamos cerca estamos cerca veo las antenas es para arriba ahora ok pues iniciemos vamos el ascenso espero que el FEM ayude vamos vamos tú puedes tú puedes tú puedes nos está empujando empuja se atoró el camión el remolque empuja 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 eso es eso es eso es bien y es ahí arriba ya no falta mucho tal vez vamos a ver tal vez sí vamos a hacerlo necesitamos hacerlo de uno por uno separados digamos al menos en este pedazo nada más de ahí ahí es arriba ya ok vamos a parar aquí y vamos a cambiar 70 litros pero yo creo que ya la ya la arma para llegar con esos 70 litros se debe ser suficiente en el peor de los casos le pasamos un poco con el con el con el switch con el six cambiamos de camión pegadito lo queremos pegadito ok ok aquí vamos a hacerlo separado otra vez ok vamos a entregar esto y una vez y hoy habíamos entregado aquí algo esas dos cosas creo la cabaña y el será tal vez no tal vez ya estaban ahí no 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 me acuerdo no yo creo que ya estaba ahí no 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 estoy seguro esperemos que no tenemos que llevarlas a ningún lado ok esta cosa va a estorbar vamos a moverla para allá ahí mero ok desacoplar y no se cayó ok vamos turno del FEM entrega lo que traes 44 litros o sea se gastó bastante aunque no se estuviera moviendo tal vez debía haber apagado el motor bueno no pasa nada ya ya estamos aquí ya vamos si vamos a alcanzar si vamos a alcanzar ok listo entregamos y entregamos boom jaja ok con eso tenemos guía geodésica casi lista solo nos queda una un contrato pero necesitamos completar siguiendo la corriente que yo pienso que no es aquí siguiendo la corriente tenemos que hacer esta ok es en llanura contenedor de carga contenedor de carga ok estación de agua ok supongo que eso es lo que haremos después para ya después terminar el contrato que nos falta ok pero bueno estuvo largo sobre todo el trayecto nada más para llegar aquí a este mapa estuvo muy aburrido porque nada más era estuvo muy aburrido no pasa nada pero que es esto pero que caos que es esto pero pero debo decir que ya estando aquí todo este trayecto fue bastante interesante jalando los dos jalando los dos camiones bueno el camión y el oh desapareció el 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 remolque pero bueno entonces como les digo aquí lo vamos a dejar con el contrato este terminado interesante pero también aburrido la primera parte antes de llegar aquí y recuerden dejar su like suscribirse si no se han suscrito dejar sus comentarios ahí abajo como siempre ya saben todas esas cosas que les gusta el youtube y pues yo los veo en el próximo video hasta luego no se han suscrito hasta luego no se han suscrito no se han suscrito Gracias.